Bueno Manu, Andújar es uno de los que nos recibe, uno de los argentinos en el Dakar 2024 para recorrer seguramente esto que vemos atrás, el 7240 Team, ¿de qué se trata Manu? Bienvenido a mi equipo, vamos que les muestro un poco La 1304 Motorhome, que recién venimos a hacer las compras, así que estamos Bueno, un poco de todo, acá la pava, el mate, la Play, no puede faltar La Play, claro, y no puede faltar ¿Dónde haces el mate? Mate, compramos una pavita árabe, que es la que sacamos ahí No es la que chifla No, pero vos sabés lo que encontramos, yerba piporé, en Arabia En mi vida me imaginé que íbamos a encontrar Esa es mi provincia, es el santo pipo, por eso es el nombre Cama acá Una cama, hay un almohadón caído Camita, baño, la del gauchito Gil, que no puede faltar, que siempre nos protegió Así que sigue intacta Y vamos para el camión Vamos, yo te sigo Es lo que tenemos en el equipo del Dakar de Manuja Este camión Estamos en pleno armado todavía del campamento, eh, así que La gente entiende que esto es, recibe el día previo Bueno, acá cama para los chicos, gaseosa, provisiones No me va a filmar todo el jamón que tenemos Bueno, esta es parte del taller, lo que es guerrería Ahí, bueno, bolsos, cajones de repuestos El orden es fundamental en el Dakar Sí, ahora nos agarra un poco el día medio a las correas Pero esto tiene que estar siempre así Enumerado por partes Y bajamos Y lo más importante, ¿dónde está Vircuatre? Nos lo olvidamos en Argentina Vení Bueno, acá estamos preparando para hacer dulce de goma Así que en unos días lo sacamos al dulce de goma Y bueno, acá es La parte en la que trabajamos Dos carpas Los chicos Metiendo un poco de mano Herramientas Y hoy cuatro Yo voy contigo, Manu Gracias